En tu secreto, muy fuerte, de lo mismo La que te desestima conmigo, ole Siempre le hablo cosas diferentes Siempre le hago cosas diferentes Nosotros no son bien aburridos La que te desestima conmigo, ole Siempre le hablo cosas diferentes Siempre le hago cosas diferentes Digo es que a ti no te conocen Y te regalan el amor en un día Y tú sabrías que es mentira Y tú sabrías que es mentira Cuando yo conté la mentira Solo cositas distintas que hayan que te fijes en mí Aunque no me conozco, prometo cositas por mi vida Sé que te puedo hacer sentir Y tú vas cayendo en mí Te vuelvo a hacer sentir así Y tú te beso el cuello, te suelto o el pelo Te quito la blusa y me comienzas a pedir Que te haga confía en que me olvídate de amanecer Nena, jajaja Oh, 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 oh Que te haga un píeque Olvídate de tu amanecer Oh, 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 oh Que te haga un píeque Olvídate de tu amanecer ¿A que te desestimas conmigo? Oh, yeah Siempre le hablo cosas diferentes Siempre le hago cosas diferentes Y nosotros no somos el amor Y needs se estima conmigo Oh, yeah Siempre le hago cosas diferentes Siempre le hago cosas diferentes Yeah Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh JVL Uriel The Magic Pen, Fantoni, Los Maitrelicos, Leto U, Red Luzet. Oh, 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 oh. Que te haga un bien, que no olvídate de un amanecer. Fantoni. Que te desestima conmigo, ok. Siempre le hablo cosas diferentes. Siempre le hablo cosas diferentes. Que nosotros nos olvidamos ríos. Que te desestima conmigo, ok. Siempre le hablo cosas diferentes. Siempre le hablo cosas diferentes. Yeah, yeah. ¿De dónde? Interleno Music, Fantoni, JVO. Oriente Magic Pen. Bien fuente, bien fácil. Sencillamente ustedes no pueden llegar a este nivel. De este flow. Bienvenido a la escuela. 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 Gracias.